Wrap de atún. Esta receta es ideal para los días que quieres hacer algo rápido y delicioso. Desmenuzar el atún Van Kams en un recipiente teniendo cuidado de no aplastarlo. Luego agregar limón, apio, pimentón y mayonesa. Mezclar todos los ingredientes y armar el wrap con el pan, las hojas de lechuga, las rodajas de tomate con la mezcla del atún y el huevo duro cortado en láminas. ¡Gracias!